Peppa Pigoy Peppa Pig Canta Peppa Peppa Georgie Peppa 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 Pig Hoy vamos a un festival de niños Papi, ¿qué es un festival? Es una gran fiesta al aire libre donde hay muchas cosas que hacer y ver ¡Yupi! A un festival de niños a jugar ¡Festival! A un festival de niños a jugar ¡Festival! A un festival de niños festival de niños festival de niños a jugar Canta Peppa 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 Pig Canta Peppa 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 Pig Canta Peppa Peppa Georgie Peppa 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 Pig Esperemos que no llueva porque si no se va a llenar todo de barro ¡Me encanta el barro! ¡Saltaremos en todos los chicos! ¡Ponte bien las botas! ¡Ponte bien las botas y asaltar! ¡Asaltar! ¡Ponte bien las botas y asaltar! ¡Asaltar! Peppa, 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 Pe Gracias.